Información de último minuto, miércoles y como siempre en la agenda presidencial vinculado a la producción, a todo lo que es el tema de la agroalimentación de nuestro país. Por ello iniciamos esta transmisión con el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, presidente. Feliz tarde. Feliz tarde a toda Venezuela. Bendiciones para toda la familia venezolana. Estamos en semana de cuarentena radical, consciente y voluntaria. Mi saludo pues a todos los que están en sus hogares, en su sitio de tranquilidad. Todo el mundo a cuidarse. Siempre lo digo, que nadie se canse de cuidarse. Que nadie se canse de cuidarse. Que nadie se aburra de cuidarse y de cuidar a los demás. Que nadie se rinda en este empeño que tenemos de cuidarnos la salud, para ver florecer la patria, para ver iluminarse. Con ese sol de carabobos, este año 2021, el año de la recuperación, de la esperanza, el año de sembrar el futuro, para 200 años más, si fuese necesario. El año de carabobos, cuidarse, para vivirlo. Que nadie se canse de cuidarse. Que nadie se rinda de cuidar a los demás. Es mi llamado. Nadie se canse. Porque la gente puede tender a fastidiarse, pues. Ya de tanto cuidarse. ¿Hasta cuándo el tapabocas? ¿Hasta cuándo cuidarse? Vamos a caernos a tragos. Y listo. Dirá alguna gente. Lo peor. Porque esas variantes que están por ahí son mortales. Mortales. A mí no me gusta nunca hablar de la muerte. Ni de la enfermedad. Ah, pero estoy obligado a alertar para cuidar la salud. Que es lo que me gusta a mí. Lo que nos gusta a todos. Cuidar la salud. Cuidar la vida. Cuidar al pueblo. Cuidar a la gente. Cuidarnos. Bueno, miércoles 20 de abril. 21 de abril. Miércoles 21 de abril ya. Va a abrir galopando. Se va el primer cuatrimestre del año. Aquí estoy acompañado por la vicepresidenta ejecutiva. Doctora Delcy Rodríguez. Estuvo una intervención hoy en la cumbre iberoamericana. Fui invitado como jefe de Estado y de Gobierno Constitucional de Venezuela. A la cumbre de países iberoamericanos. Ahí estuvo el rey de España, el primer ministro de España, el presidente y primer ministro de Portugal. Las autoridades de Andorra. Tuvieron varios presidentes. De América Latina, del Caribe. Tuvieron también cancilleres, ministros. Por Venezuela yo designé para llevar la voz del gobierno constitucional y del país a la vicepresidenta ejecutiva del Cieloína, Rodríguez Gómez. Ahí está. Le daban siete minutos. Se agarró nueve. Bueno, es poco. ¿Verdad? Una cumbre virtual. La cumbre virtual llevó los grandes temas de Venezuela, los grandes temas del momento. Quiero felicitar a la vicepresidenta ejecutiva por haber sido tan clara como siempre, tan contundente en la defensa de los intereses de los venezolanos y venezolanas. La guerra denunció el proceso de monopolización, acaparamiento y especulación con los precios de las vacunas en el mercado internacional. Las vacunas han convertido en una mercancía para la especulación, para el dominio, para la guerra. La guerra denunció las medidas coercitivas unilaterales y la guerra financiera, petrolera y económica contra Venezuela. Y como Venezuela va saliendo adelante y el año 2021 es el año de la luz de Carabobo y su recuperación. Carabobo y su recuperación exigió de algunos gobiernos de Europa, entre ellos Portugal, que haga valer su autoridad y le regresen los dos mil millones de dólares que nos tienen secuestrados en Portugal, en los bancos de Portugal. Ha sido muy clara la vicepresidenta en la exigencia de los derechos de Venezuela. Nos ha escuchado Iberoamérica, nos ha escuchado el mundo entero. Estaban con una laraca en España de que Maduro va a hablar, de que Maduro en la iberoamericana. ¿Y quién más va a hablar en la iberoamericana? Le pregunto a los medios españoles. ¿Quién más va a hablar? Maduro, presidente constitucional de Venezuela, pero entonces dije, ¿ah, tiene la laraca? No hablo. Mande a la vicepresidenta. Que hable la vicepresidenta. Porque de verdad no nos hace falta estar hablando allí. Lo que nos hace falta es estar trabajando aquí por la economía, por la recuperación, contra el bloqueo, contra las sanciones. Ahí sí estoy yo, como un clavel. Ni dije, bueno, ni una laraca, ni una estupidez, como que fuera muy importante estar hablando ahí. A veces son como imbéciles los medios. Y arma laraca, por alaraca. Imbéciles. Así que fue nuestra arma secreta la vicepresidenta. Les había dicho que fuera directo a Madrid, y de Madrid diera su discurso. Pero teníamos mucho trabajo aquí y preferimos que la vicepresidenta no fuera a Madrid otra vez. Preferimos que no fuera a Madrid. Se quedó y dio su discurso para la cumbre iberoamericana desde Caracas. La cuna de los libertadores de América. Nada más y nada menos. Bueno, mi saludo, vicepresidenta. Compañero Castro Soteldo. Ajá. Castro Soteldo. Ministro de Agricultura. Compañero Mayor General Leal Tellería. Ministro de Alimentación. Está delgado, Leal Tellería. Mucho trabajo, ¿verdad? ¿Sufre mucho? No sufre, ¿verdad? Está en batalla. El jefe nacional de los CLAP. Secretario General de los CLAP. Y además, Mayor General Miliciano. Igual la compañera Gracie Barrios, Ministra del Poder Popular para la Agricultura Urbana. Hemos estado trabajando permanentemente, fíjense ustedes, esta semana también recibimos la visita del director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, el PMA. Estuvimos reunidos en el Palacio Presidencial de Miraflores, más de una hora, conversando la experiencia del Programa Mundial de Alimentos y la decisión que tomamos de firmar un acuerdo. Me tocó, como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, estampar mi firma en el acuerdo oficial con el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, David Brasley. Este programa ha recibido el premio Nobel de la Paz en el año 2020. De una gran experiencia mundial para ayudar a los pueblos. Firmamos un acuerdo para dar un primer paso en un plan ambicioso y abarcante. Un primer paso, Ministro Leal Tellería, Ministro de Alimentación, Aristóbulo Isturi, que nos está escuchando. El primer paso es traer la experiencia del Programa Mundial de Alimentos a la escuela inicial, a los niños y niñas de la escuela inicial en Venezuela. Nosotros tenemos poderosos programas. Ahí aparezco firmando el acuerdo con el director ejecutivo. Un gran logro internacional de la República Bolivariana de Venezuela, la firma del acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos. Un gran logro de la política internacional de la revolución bolivariana. Conversamos bastante. Luego en la noche compartimos dos horas. Una cena en la casona, en la residencia oficial, que es museo, Museo Cultural La Casona, aquí en la Esnazoa. Esa actividad no fue pública, fue privada. Y conversamos largamente de la experiencia de Venezuela, de la experiencia mundial del Programa Mundial de Alimentos. Conversamos largamente. Como ustedes saben, David, es estadounidense. Es de Carolina del Sur. Fue congresista. Fue gobernador de Carolina del Sur. Líder del Partido Republicano. Uno de los líderes del Partido Republicano. Es un hombre de una gran experiencia política en los Estados Unidos. Y desde el año 2017 es director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos. Ya en varias oportunidades fue el canciller, Jorge Arriaza, por mandato mío, a establecer relaciones, a conversar con David Bilsner. Varias veces, a Roma, conversaron. Desde el 2017, tocando la puerta. Venezuela necesita el apoyo del Programa Mundial de Alimentos. Venezuela necesita el apoyo del Programa Mundial de Alimentos. Tocando la puerta. Después fue Castro Soteldo también. Agarró un subcoy y se fue para Roma. Y llegó a Roma. Y también... ¿Quién es? Castro Soteldo. ¿Qué desea? Venezuela necesita el apoyo del Programa Mundial de Alimentos. ¿Y para qué necesitamos el apoyo? Para perfeccionar el sistema alimentario de seguridad y soberanía del pueblo de Venezuela. Para perfeccionarlo, mejorarlo. Para llegar con calidad proteica y nutrientes a todos y todas. Por eso es que estuvimos de acuerdo en firmar este primer proyecto para brindar asistencia alimentaria a las escuelas iniciales. Empezando por el Estado Falcón. Luego iremos extendiéndonos en otros estados del país. Y luego abordaremos otros programas que ya hablamos. Para fortalecer el alimento de la familia. De los niños y niñas. De la juventud. De los estudiantes. De los trabajadores. De todo el sector productivo del país. Estuvimos hablando casi dos horas después. Ya en la casona. Desde las 8 de la noche hasta las 10, 10 y cuarto. Ahí estuvo acompañándome el doctor Jorge Rodríguez. Presidente de la Asamblea Nacional. Que tiene una bonita amistad con David Breisle. Jorge Rodríguez. Estuvieron también algunos ministros. ¿Tú estuviste, Castro Sotelo? ¿No estuviste? Estuvo el canciller, perdón. Estuvo el canciller. Estuvo Ricardo Menéndez, que es uno de los artífices del acuerdo también. Y allí yo tuve la oportunidad de explicarle un poco más personalmente. Venezuela tiene 18 programas, 18 programas de asistencia alimentaria que benefician a más de 15 millones de venezolanos y venezolanas. Ustedes dirán, que benefician aproximadamente a 7 millones de venezolanos y venezolanas. 7 millones de venezolanos y venezolanas. Ahora, hay que siempre estar encima de fortalecer los CLAP y que los CLAP lleguen al pueblo. Los CLAP, los CLAP. ¿Qué hubiera sido de Venezuela en esta guerra económica sin la existencia de los CLAP? En segundo lugar, tenemos el plan de proteína animal para 7 millones de familias también. Todo esto ahora, los CLAP, como la proteína animal, producido en tierra venezolana. Porque saben la persecución internacional que impidió. Traíamos 6 millones de CLAP del exterior y la persecución del antiguo gobierno de Estados Unidos llevó eso a cero. La derecha opositora a esta trumpista, guaidocista, señaló con su dedo a los CLAP para destruir los CLAP. Pero a los CLAP no los destruye nadie. Ah, no los podemos traer del exterior. Ahora es la oportunidad para producir en Venezuela y así se ha hecho. Y cada vez debe hacerse más. CLAP, CLAP, CLAP. Hasta que lleguemos a 12 millones de CLAP mensuales. Que es una meta. Donde tienen que romperse el lomo logrando esa meta. El plan de proteína animal, hermoso. El plan llamado de distribución de alimentos y nutrientes, nutrichicha, del Instituto Nacional de Nutrición. Para las mujeres embarazadas, las mujeres lactantes y para los niños recién nacidos. Ahí se protege a 3 millones 516 mil personas. ¿Oíste, Silvia? Entre mujeres embarazadas, mujeres lactantes. Están dándole su pecho a los niños, niñas. Y a los niños y niñas. Igualmente, un programa estelar. Se lo estuve explicando a David Beisley. El programa bandera de alimentación escolar. El PAE. Programa de alimentación escolar. Que atiende a 5 millones 390 mil niños y niñas. 5 millones 390 mil niños y niñas. Entre los 18 programas alimentarios que tiene nuestro gobierno, este es un programa fundamental. Que hace un año, cuando empezó la pandemia y las cuarentenas, no sabíamos cómo iba a seguir funcionando. Pero gracias a las madres cocineras, a los padres cocineros, al movimiento bolivariano de familia, a las maestras, a los maestros, a toda la familia venezolana. Gracias a todo ese esfuerzo de la comunidad educativa. El PAE está funcionando de una manera hermosa. Hermosa. El PAE, entre tantos programas, 18. También está el programa de abastecimiento de las casas de alimentación. Se beneficia a unas 700 mil personas en las casas de alimentación. Eso es un programa que dejó el comandante Chávez. Y es muy importante porque aporta alimentos y nutrientes a una parte de la población que está en pobreza. Ahora, está el programa de abastecimiento de las bases de misiones socialistas. Son programas hermanos, casas de alimentación y bases de misiones socialistas. En las bases de misiones socialistas hay 991 mil beneficiarios. Está el programa del Ministerio del Poder Popular para Servicio Penitenciario, donde atiende a casi 100 mil privados de libertad. Se le da su alimento. 18 programas. Ahora, resalto estos siete importantes. Esto nosotros tenemos que explicarlo siempre. Querido Mayor General Leal Tellería, querido Coronel de Sudcoi, Castro Soteldo, Greicy Barrio, Alfred Nazaret. Tiene que haber una agenda permanente. Así como ustedes dan reportes del coronavirus, hay que dar reportes permanentes de los logros de las misiones alimentarias. Todo esto conforma la gran misión de alimentación. Una misión creada por nuestro comandante Chávez. Y ahora, además de estos 18 programas, vamos a contar en Venezuela con la inversión, la experiencia, la tecnología y los alimentos del programa mundial de alimentos. Un gran logro para los niños y niñas de la escuela inicial. Un gran logro, de verdad. Me siento feliz. El día que firmé, junto a David, me permites David, llamarte David. David, se llama David. David, director ejecutivo. Verdaderamente es un hombre muy agradable, muy buen conversador, conocedor del mundo. Es un hombre de una sensibilidad que me impresionó por los problemas de la humanidad. Verdaderamente. Le dije, David, cuenta con Venezuela para que el programa mundial de alimentos venga ampliamente. Hemos dado un primer paso, la firma de un primer acuerdo, pero estoy listo, le dije, como presidente de la república, para avanzar de inmediato, de manera audaz, en la firma de nuevos proyectos, de nuevos acuerdos y de nuevos planes alimentarios que pongan en el centro la vida, la nutrición, las proteínas y el desarrollo de toda la familia venezolana. Venezolana, integralmente de toda la familia venezolana. Adiós rogando y con David Bailis trabajando. Ese es el dicho. Me alegra porque miren, miren como que lo busqué. Miren que lo buscamos. Y el que busca, encuentra. Encuentra. Muy bien. Extraordinario trabajo. Agradezco al vicepresidente de planificación, Ricardo Menéndez, su paciencia, su calidad técnica. Al canciller, Jorge Arriaza, también. Los dos llevaron la batuta. Conjuntamente con la ayuda del Poder Legislativo, del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que estuvo allí, vigilante y señudo, garantizando el acuerdo. Bueno, dado su nivel de relacionamiento internacional que tiene Jorge Rodríguez. Bueno, buenas noticias internacionales. Cumbre Iberoamericana. Éxito total. Firma de los acuerdos con el Programa Mundial de Alimentos. Éxito total. Éxitos internacionales de quienes trabajamos por el país. Sí, de verdad, trabajamos. Bueno, miércoles productivo. La gran misión agro-venezola. Insistente. Persistente. ¿Verdad? Trabajando por los nueve vértices. Pidiéndole a los líderes y lideresas del campo venezolano. Que seamos también vigilantes de los nueve vértices de la gran misión agro-venezuela. Aquí estamos conectados con los coordinadores de la gran misión agro-venezuela de todo el país. Estamos coordinados aquí. Allá está Anderson Rodríguez hablando con alguien al lado. Camisa amarilla. Se mueve nervioso. Mira a la izquierda. Mira a la derecha. No sabe qué hacer. Anderson, saludame, ¿vale? ¿Cómo estás? Te vi. Allá está Jesús Martínez del Táchira. Yolivay de Mérida. Ah, Nieves Ríos de Apure. El sur del lago. Bueno, casi lo mismo. Una sola llanura. Bueno, mis saludos, coordinadores, coordinadoras. ¿Qué importante trabajo hacen ustedes para la seguridad y soberanía alimentaria de Venezuela? Importante trabajo que tenemos que echar adelante. Venezuela tiene que seguir avanzando. paso a paso, paso a paso, de manera segura, hacia la producción plena de todos los alimentos de nuestra patria. La producción plena de todos los alimentos de nuestra patria, ¿verdad? Bueno, nueve vértices. Hay que cuidarlos, estudiarlos, vigilarlos, tomar iniciativas y acciones, Catrozoteldo, para su desarrollo permanente de cada vértice. El vértice de tierras y espacios productivos, el vértice de buenas prácticas agrícolas, mecanización e implementos. El tercer vértice de insumos biológicos y sintéticos. El cuarto vértice de semillas y genética soberana. El quinto vértice fundamental de la organización de base del poder popular. Poder, poder, poder popular. El sexto vértice de circuito de financiamiento del agropetro. El séptimo vértice de producción, procesamiento, distribución y abastecimiento. Vértice vital, número siete. El octavo vértice de investigación, desarrollo e innovación. Y el noveno vértice de defensa, seguridad y paz integral. Los nueve vértices de la gran misión agro-venezuela. Vamos a ver uno de ellos. Vámonos directo a Viruaca. Allá en el bello territorio de Apure. La belleza del sector Boca de Negra. Allá está el Centro de Mejoramiento Genético y Producción de Leche Agropecuaria. Allá está José Aguilera, José Gregorio Rebolledo y Héctor Escanone. Conversadito. ¿Cómo está el proceso de producción de leche en el Apure? Adelante. Saludos, mi comandante en jefe, presidente. Cumpliendo sus instrucciones, a través de nuestro ministro Castro Sotelo, nos encontramos desplegados a lo largo y a lo ancho de la geografía nacional para hacerle seguimiento a la producción primaria de alimentos, para que haya mayor rendimiento, mayor oferta de productos y poder diversificar las exportaciones. Nos encontramos en la unidad de producción La Guanota, en el municipio Viruaca del estado Apure. Este es el tercer estado más grande de Venezuela, pero coincidencialmente también es el tercer estado con el mayor rebaño ganadero del país, 2,3 millones de semovientes. Nos encontramos acompañados del compañero José Rebolledo. Él es director de la unidad territorial del estado Apure. También del señor Héctor Escanone. Él es director de esta unidad de producción, pero también es presidente de Convecar, el Consejo Nacional de la Carne, quien en estos momentos nos va a socializar, nos va a dar sus impresiones de acuerdo a sus experiencias agroproductivas. Adelante, amigo Héctor. Muy buenas tardes, señor presidente, ministro Wilmer Castro Sotelo y todos los televidentes. Muchos saludos desde San Fernando de Apure, en la Guanota, centro de mejoramiento genético y producción de leche. Bueno, por aquí estamos fajados, trabajando y dando lo mejor de nosotros para producir. Cuando pensamos cuándo es el momento, nos damos cuenta que el momento que ya pasó, ya pasó. Y lo que viene no sabemos. Hemos estado en una coyuntura muy difícil. Esta es una empresa fundada en el año 1954. Está la tercera generación y estamos criando búfalas desde el año 1974. Aquí producimos con esmero queso para todos los venezolanos y también producimos animales, toros reproductores y semen para mejorar muchísimas unidades de producción a lo largo y ancho del país. Contamos con una escuela granja de fe y alegría desde hace 50 años, donde hay aproximadamente 200 jóvenes que viven internados y salen como técnicos agropecuarios. Aprovecho la ocasión, presidente, para darle seguimiento a lo que hablamos hace un año en un miércoles productivo con los gremios. Hablamos de tres factores. El factor número uno era la aftosa. Se logró crear la FUMBESA, que es la Fundación Venezolana de Servicios de Sanidad Animal. Y ya está funcionando. Eso es un gran avance. El segundo punto eran las exportaciones. También se han logrado sacar varios barcos y a distintos países. Creo que también es un gran logro y ojalá podamos seguirlas desarrollando para diversificar nuestros ingresos. El tercer punto está casi listo y es importantísimo, que es la reforma a la Ley Penal de Protección a la Actividad Ganadera. Ya se hizo toda la diligencia, todas las mesas de trabajo, el Ministerio de Agricultura y Tierra, y está en la Asamblea Nacional esperando por la aprobación. Esto, con esta ley, vamos a lograr controlar el delito de la viseato. Y es muchísimo el incentivo que vamos a lograr con esto para todos los productores, para producir más carne y leche para todos los venezolanos. Igualmente, señor Presidente, con la confianza, aprovecho un tema álgido, pero también muy importante, que quería saber un poco las perspectivas y a la vez ponernos a la orden sobre el tema del diésel, que de alguna manera en los últimos meses ha estado complicado. Entonces, queríamos saber un poco a qué atenernos. Y por el otro lado, como gremio productivo, con BECAR y de distintas asociaciones, estoy seguro que podríamos estructurar en conjunto soluciones y seguir adelante. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Señor Presidente, mi comandante en jefe, Presidente, el Estado PURE tiene más de 200 años y haber sido la cuna de nuestros héroes de la gesta emancipadora, hoy también lo sigue siendo. Nuestro pueblo uniformado y nuestro pueblo no uniformado, con su amor, con su moral, con su sentido de pertenencia, con su trabajo, con su dedicación. Siembran y cuidan cada centímetro cuadrado de esta patria, no solamente para producir los alimentos que todos merecemos. Agradecer, ahí están, no se sabe quién es el búfalo, el de la izquierda. Tranquilidad, la soberanía y la independencia de Venezuela. Adelante, Presidente. No se sabe quién es el búfalo aquí. El negro maduro. Bueno, Escanone ha planteado, fíjate Escanone, empezando por lo último que me planteaste, debe resolverse el tema del diésel. Yo encargo públicamente al doctor Tarek El Aysami, jefe de la Comisión Presidencial, Ali Rodríguez Araque y al ministro Castro Soteldo, para que establezcan la programación y regularizar. Sabes tú que estamos sometidos a una persecución mundial. A Venezuela se le ha prohibido, por vías ilegales, importar cualquier insumo, cualquier producto vinculado a la industria petrolera. Se le persigue. Nos han robado barcos que hemos contratado en el mundo para traer gasolina y se los llevó el gobierno anterior de Estados Unidos. Se los robó, los remató y se agarraron la plata. Barcos que hemos contratado para traer diésel y complementar mientras recuperamos la producción de diésel nacional. También. Y hay una prohibición mundial con amenaza a cualquier empresa del mundo. Del mundo. Que le venda gasolina o diésel a Venezuela, lo sancionan, le congelan los recursos. Le cierran las cuentas bancarias. Le expropian los barcos. Tenemos que tener conciencia de eso, Escanone. ¿Verdad? Y nosotros hemos venido recuperando a la chita callada, como dicen, las refinerías. Y ya están en un buen nivel de recuperación. Alto nivel de recuperación. Por eso creo que ha llegado el momento de regularizar ese tema del diésel con ustedes los productores agropecuarios. Regularizarlo. No hay excusa ya para no regularizarlo. Con producción nacional. Si pudiéramos importar, estuviéramos bollantes. Bollantes. Porque tendríamos importado con lo nacional, estuviéramos bollantes. ¿Cómo vamos a estar? Porque vamos a estar bollantes en producción de todos los derivados del petróleo. Con esfuerzo. A la chita callada. Es que dicen, ¿no? Porque hay terroristas. Recientemente nos sabotearon el sistema eléctrico de tres refinerías que ya estaban produciendo. Remontamos, recuperamos y ya están produciendo otra vez. A la chita callada, vamos. A la chita callada. Porque hay grupos terroristas solamente dedicados a sabotear los sistemas de funcionamiento de las refinerías. Es importante. Por eso me gusta que hayas traído el tema. Héctor. Yo espero resultados rápidos. En 72 horas quiero ver el mapa de abastecimiento para los productores. Irregularización. No hay excusa. Vamos a regularizar. Igualmente estuviste hablando de otros temas. Yo quisiera que Castro Sotel, lo que tomó nota y está llevando las mesas de trabajo con ustedes, también le dé respuesta. Aparte de lo que planteó Héctor Escanone. Por favor. Gracias, presidente. Y un saludo a todos los compañeros de Apur y a todos los compañeros del sector pecuario. Celebramos de verdad con mucha alegría el acuerdo que entre el INSAI y la Fundación de Salud Animal que se ha venido constituyendo en el sector pecuario para el tema de lograr la certificación de país libre de AFTOS. Y en ese sentido hemos avanzado muchísimo. ya ese convenio está firmado. Estamos a la espera de intercambiar esta experiencia con los organismos internacionales y de esa manera sellar un logro de los productores pecuarios de nuestro país. Por otro lado, lo que señalaba Héctor, el tema de la ley, una ley que debatimos desde mucho rato, desde bastante rato, estuvo en la Procuraduría, el compañero Procurador hizo unos aportes ahí muy valiosos, se le dio mayor amplitud, mayor alcance al contenido de esta ley y ya los compañeros de la Asamblea Nacional la tienen en sus manos. Y en relación al combustible, presidente, con el compañero Tarek hemos venido articulando, con el compañero responsable de la distribución a nivel nacional, hemos venido articulando para priorizar al sector agroalimentario no solo en el ámbito de la producción primaria, como lo señala Héctor, que de verdad allí hemos tenido severas dificultades porque por lo general las granjas ganaderas están muy retiradas de los centros poblados y el traslado en su mayoría es en diésel. Las plantas de procesamiento de leche igual. Entonces, allí hemos venido trabajando con los directores de UTA, de las unidades territoriales, para que ellos nos hagan el inventario del requerimiento por Estado, por sector, por rubro, por localidad dentro del Estado y con ese volumen, con el compañero Tarek y con el compañero de Comercio Nacional, de Distribución Nacional, pues nosotros de manera quirúrgica llevar el combustible a cada uno de los productores. Ya con Guarico, Portuguesa, Cogedes, Yaracuy, hemos venido avanzando con las limitaciones que usted señalaba, presidente, y bueno, ahora vamos a Monaga, vamos a Anzuategui, vamos a Apure, vamos al Zulia y vamos al resto del país. Bueno, hay que cumplir, hacer un plan, yo les propongo de una vez un plan de 60 días, 60 días de emergencia y abastecimiento, con el objetivo de que al final de los 60 días, regularización, normalización. Háganlo, metan en la lupa, si es un problema que ha sido creado, producto de esta guerra internacional contra nuestra industria petrolera, contra nuestro país, es un tema que hay que atender de manera especial, especial, y lograr su solución. Ahora, importante mantener el diálogo para conocer la problemática, para conocer las propuestas, para seguir avanzando, pues, en un apoyo mutuo, lo felicito, por la escuela, que tienen con fe y alegría ya, clave en el proceso de transformación de Venezuela hacia una economía productiva en el campo, hacia una agroeconomía. Venezuela tiene que avanzar hacia una agroeconomía poderosa, y tenemos con qué, no sólo hay que tener con qué, sino hay que saber cómo, y para saber cómo se hace, necesitamos preparar la nueva generación, la nueva camada de miles de técnicos, profesionales, trabajadores del campo, con vocación, con buena información, con buena preparación, así que los felicito por esta escuela, que tienen con fe y alegría todo el apoyo, y adelante, apure, Viruaca, ¿qué más dice Viruaca? Gracias. Mi comandante jefe, decirle que acá no hay descanso, hacemos como diría nuestro inmortal Alí Primera, levantamos el sol y acostamos el sol para producir los alimentos que necesitamos como pueblo independiente y soberano. Es una lucha constante, es un trabajo arduo, y todos, sin excepción, estamos comprometidos en esa tarea. Adelante, mi comandante y jefe presidente. Guanota, la guanota, bueno, espero que me llegue un quesito de eso, ¿vale? Lo que se ve es mundial, verdaderamente, la calidad que tiene Venezuela, la calidad productiva, se pierde de vista, y de sol a sol, como dice la canción, de sol a sol debemos estar trabajando por garantizar que esa Venezuela productiva tenga la mano del gobierno, tenga la mano del Estado, tenga el apoyo financiero, tenga el apoyo tecnológico, tenga el apoyo integral. Toda la Venezuela productiva cuente con el respaldo, para eso hay que conversar, dialogar, coordinar, para eso hay que estar muy, muy, pero muy cerca, para que la Venezuela productiva sepa que el destino de Venezuela está marcado y es ser una potencia productiva de alimento, ese es el destino de nuestra patria, está marcado, es el destino de la esperanza renovada, del futuro garantizado, y de la belleza de que nuestras manos, de nuestras manos, resurgirá la patria por encima de sanciones, persecuciones, bloqueos, resurgirá la patria por encima de toda la maldad y la perversidad de los imperios del mundo, nuestra patria sonriente, de pie, sudando de tanto trabajo, pero feliz de los resultados. Felicidades, Viroaca, felicidades, Apure, al trabajo no le gana nadie, trabajo y más trabajo para tener vida y tener patria. Gracias. Pronto voy por allá a conocer a los búfalos, hermosos búfalos de Venezuela. Gracias. Verdaderamente. ¿Qué provoca meterse por la cámara así? Rum. Hacer un viaje teletransportado y llegar a Apure. Ah, es lo que provoca. Señora vicepresidenta, bueno, ahí está la gran misión Agro Venezuela. Buen pase, me gustó. Creo que respondimos todas las inquietudes, todos los alertas, todas las críticas que nos hizo este productor. Escanone. Escanone. No se nos quedó nada, ¿verdad? Si se quedó algo, por favor, me lo pasan por escrito. Porque me gusta eso, el diálogo, ping, pong. Aquí tenemos la medalla de oro del ping pong femenino de Venezuela. La vicepresidenta ejecutiva. El fin de semana preservó y ganó su medalla de oro otra vez. A mí me gusta, conservó el título, a mí me gusta el ping pong en el diálogo. Tú lanzas, yo respondo. Yo lanzo, tú respondes. Tú dices una crítica, yo la asumo. Y así, ping pong. El que no le guste la crítica, no puede gobernar. No sirve para gobernar. El que le tiene alergia a la crítica, que se dedique a otra cosa en la vida, pero no sirve para ser líder, dirigente, ministro, ni gobierno. Hay que saber escuchar la más aguda de las críticas. Hay que saber escuchar la crítica constructiva, la que propone camino, soluciones. Inclusive, hay que saber, Castro Sotel, de escuchar la crítica destructiva que tú siempre ves por ahí y sabes que viene llena de saña, de veneno, que venga el veneno, entra el veneno por aquí, sale por aquí. Aprender a escuchar todo, 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 con serenidad, 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 paciencia, y tener respuestas, buscar respuestas. Cuando uno no la tiene en las primeras de cambio, hay que buscarlas, estudiarlas y dar, dar respuestas. Venezuela tiene que ser una potencia del campo. La Venezuela, la economía, vamos a manejar esos conceptos. Así como en la economía hablamos del Bolívar Digital, por ejemplo, tema súper importante, el Bolívar Digital, así como en la economía hablamos de 15 motores que tenemos, podemos hablar perfectamente de la construcción de una agroeconomía potencia en Venezuela, la agroeconomía, una agroeconomía, que la economía comience a girar alrededor del campo, de la producción del alimento, de su distribución, de su procesamiento, y poner al ser humano en el centro la satisfacción de las necesidades alimentarias de manera amplia y con calidad de la familia venezolana. Hacia allá nos lleva el plan de la patria 2025, lo cargo conmigo siempre, aquí está, del Ibraco Amado, fíjense la consigna que lleva la portada, ahí la cámara no lo permiten ver porque tiene abajo un además, déjenme ponerlo aquí, fíjense ustedes, ¿cuál es la cámara? Esta, vente para acá, plan de la patria 2025, plan de la patria 2025, aquí abajo dice hacia la prosperidad económica, es nuestra meta, llueva, trueno, relampaguee, nuestra meta es hacia la prosperidad económica, hacia la agroeconomía productiva, hacia el modelo agroeconómico productivo, fíjense ustedes, es importante hacer esta precisión doctrinaria, conceptual, de planificación estratégica, vamos hacia la agroeconomía, quiere decir vicepresidenta, quiere decir ministro, ministro, ministra, Tarek El-Aisami, que me ves, vicepresidente de economía, que nosotros tenemos que ir haciendo los ajustes doctrinarios, conceptuales, de planificación, de acción, para que la agroeconomía sea una realidad, la agroeconomía, y todo lo que implica que una poderosa economía agrícola se abre paso en Venezuela, todo lo que eso implica, en generación de riquezas, en fortaleza de la moneda, en movimientos financieros, en crédito, en regularización de la tierra, en democratización de la tierra, todo lo que eso implica, vámonos directo al estado Lara, hacia la zona rural sector La Ceiba, parroquia Tamaca, allá en el municipio de Rivarren, la capital del estado Lara, allá está nuestra ministra de la mujer, Carolis Pérez, junto a David Hernández, joven líder, presidente del Instituto Nacional de Tierra, porque vamos a proceder precisamente con la primera vértice, la primera línea estratégica de la gran misión agrovenezuela, la democratización, adjudicación, y regularización de la tierra para la producción, allá está Grisbet, Grisbet Rodríguez, a quien le van a entregar su tierrita para su familia, para su producción, regularizando millones de hectáreas para el uso, disfrute, trabajo y seguridad de la familia del campo venezolano. Adelante, Carolis. Saludos, presidente, nos encontramos en el estado Lara, en el municipio de Rivarren, en la parroquia Tamaca, entregando tierra al pueblo mujer. Dos tercios de la totalidad de las manos que trabaja en el sector agropecuario en todo el mundo son manos de mujer que producen el 80% de los alimentos que se consumen en el planeta y en nuestro país el 12% de la población está en zonas rurales, lo cual nos indica que casi dos millones de mujeres están en este territorio, justamente recibiendo, además, gracias a la revolución, más del 20% de las tierras adjudicadas, lo que representa 2 millones 31 mil hectáreas, puesto que hasta ahora se han entregado más de 9 millones de hectáreas en revolución. Sabemos que eso no es suficiente y en un esfuerzo conjunto del Ministerio de Agricultura Productiva y Tierra con el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género a través del INTI hemos iniciado una política especial de entrega y de adjudicación de tierras al pueblo mujer. Por eso, el presidente de esta institución, el compañero David Hernández, nos va a ampliar al respecto. Gracias, Ministra. Bueno, gracias, Presidente, por el pase. Estamos en la parroquia Tamaca, victoriosa, invicta parroquia Tamaca, de aquí es donde vengo, de mi pueblo, con mis compañeros, con mis militantes del partido. Hoy estamos en Lara entregando la hectárea número 266 mil. 266 mil hectáreas se han entregado aquí en el Estado Lara, pero también a la mujer, a la mujer se le han entregado más de 44 mil hectáreas, eso está alrededor del 17%. Todavía nos falta mucho, presidente, mujeres campesinas, mujeres venezolanas, que por hacer. Nosotros estamos comprometidos, conjuntamente con el Ministerio de la Mujer, para avanzar hacia la adjudicación de tierras a la mujer y por supuesto desarrollar una política, una política de inclusión, una política de equidad y por supuesto una política de democratización de la tierra para todos y todas. Por eso es que hoy estamos doblemente felices, ministra, ¿por qué? Presidente, porque nosotros estamos entregándole un título a una mujer, pero aparte de una mujer le estamos entregando a una joven de 20 años, de aquí de la parroquia Tamaca, esto es una unidad productiva familiar, una unidad productiva familiar que desarrollan toda la familia de la compañera Cris B. Rodríguez a quien le estamos entregando en este caso 4.183 metros cuadrados que se casan con las 11.000 hectáreas que tenemos aquí de todo el piñal aquí en la parroquia Tamaca. Entonces, bueno, compañera Cris B. Un saludo al presidente, ¿cuál es el desarrollo de este espacio productivo y cómo tu familia y tú van a desarrollar estas 4.000 metros cuadrados? Gracias, presidente, gracias a todas las autoridades acá presentes por brindarnos esta oportunidad a todas las mujeres de tener nuestra titularidad de las tierras, de continuar con esto que nos ha dejado nuestra familia desde que nacimos, continuar sembrando, que esto es lo que cosechamos nosotros acá, las piñas, que hay 68.000 matas de piña, y bueno, queremos continuar trabajando, mujeres jóvenes como yo que tengo apenas 20 años de edad, seguir fortaleciendo la economía, nuestra comunidad, nuestra parroquia Tamaca y continuar con seguir siendo el número uno de los productores del Estado Lara con respecto a la producción de piña. Y bueno, muchas gracias por entregarnos nuestra titularidad de tierra. Acá está, esto es tuyo. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Porque sabemos que solo en perfecta unión de pueblo y gobierno nosotras vamos a vencer y venceremos. Adelante, presidente. Caroli, esto es tuyo, eso es tuyo, esa tierra es para quien la trabaja, una muchacha de 20 años, está empezando la vida, 20 añitos. No diría ya casi una niña, pero esa generación nueva está creciendo con amor a la tierra, con amor a su trabajo, el que hace todo por amor le va bien y ahí tiene su tierra, chica, para arrancar 20 años, ah, la altellería en 20 años produciendo una piña, hay que ver lo difícil que es producir piña, bueno, pero del esfuerzo ustedes ven esas piñas, 68 mil piñas, sabrosas, y esa piña del estado de la área es dulcita, dulcita, se le hace la boca agua a uno cuando uno ve una piña que llega del estado de la área y la empieza a picar, ah, ahí está de la Venezuela productiva, por eso estoy hablando, señora vicepresidenta, agarre sus equipos asesores, al pato, a todo, y comiencen a trabajar el concepto de una agro economía productiva, si el centro de Venezuela fue el petróleo 100 años, como se lo explicó David, 100 años dependiendo del chorro petrolero, Venezuela seguirá transitando el siglo XXI como potencia petrolera y nos vamos a recuperar como potencia petrolera, tenemos las mayores reservas de petróleo del mundo, una de las mayores reservas de gas, pero yo diría cambiar la ecuación y yo pondría con todo el esfuerzo pondría la agroeconomía en el centro de la nueva economía del siglo XXI, Venezuela potencia económica agroproductora, vamos a diseñar los planes para que así sea, lo tenemos todo, ya hemos echado una base importante, pasamos de la economía de puertos, de la agricultura de puertos a la agricultura productiva, ya prácticamente aquí no se importa prácticamente casi nada, antes se importaba el 80% de todo lo que comía Venezuela, el 80%, ahora la guerra de Donald Trump, la persecución económica, financiera, el robo de recursos, la persecución a los barcos, nos llevó a tener que ver hacia adentro con más profundidad y mayor rapidez y empezar a producir, ver hacia adentro y empezar a producir, ahí es donde yo digo Crisbet, Venezuela, sí, se puede, sí se puede, se trata de ponerle un poquito de amor, de atención y nosotros desde el gobierno ser la primera locomotora del tren para empujar duro a todo aquello que nos lleve a ser una economía productiva. Vámonos a un espacio por aquí cercano, vámonos al Junquito, parroquia del municipio Libertador, así como esta parroquia del municipio de Rivarren en una parroquia rural, el Junquito tiene zonas semirurales y rurales, ahí está el espacio agrourbano El Naranjal, yo quiero hacerle el pase a Yader Salazar, viceministro agrourbano, Iván Padrón, responsable del centro de producción agrourbano El Naranjal, y a Marcos González, vocero del Poder Popular del Junquito, para que le muestren a ustedes la experiencia de espacios de cultivo agrourbano, cómo se desarrollan y la potencialidad tremenda que tienen para producir, fíjense ustedes, pimentón, café, maíz, caraota, cilantro, pepino, cebollín, para producir, adelante El Junquito. Le saludamos con gran alegría presidente, hoy a 200 años de la gesta histórica de la batalla de Carabobo, en la ruta bicentenaria nos encontramos desde el sector El Naranjal, desde la carretera Mamera El Junquito, hoy estamos acá con una experiencia productiva muy importante, desde la Caracas bonita, la Caracas heroica, pero también la Caracas que produce, estamos haciendo la reactivación de más de 1.600 metros cuadrados de cultivos protegidos, dos casas de cultivo que se están recuperando para la activación y la producción de alimentos para nuestro pueblo, acá se están sembrando más de 20.000 plantas de pimentón que van a dar alimentos para nuestra soberanía agroalimentaria, pero dejemos que sea Iván en esa alianza perfecta que se está dando entre una empresa familiar, el Ministerio del Poder Popular de la Agricultura Urbana y la Comuna Fuerza y Unidad Bolivariana, así de manera conjunta con el Movimiento Paz y Vida, quien nos explique qué es lo que se está realizando aquí. Buenas tardes, señor presidente, agradecido con usted y con todo su equipo de trabajo quienes han estado con nosotros aquí apoyándonos y asesorándonos en la rehabilitación de estas casas de cultivo. Señor presidente, aquí nosotros tenemos alrededor de 14 personas que están trabajando, que estamos trabajando, comprometidos con la producción y con el desarrollo de nuestro país. Llegamos a las 5 de la mañana, señor presidente, una jornada de trabajo que con mucha dedicación y con mucho cariño estamos llevando para nuestro pueblo. Llegamos a las 5 de la mañana, hacemos el riego de las plantas, colocamos los bioinsumos que generosamente nos ha suministrado el compañero Yader por mediante la institución, hacemos el riego, luego a las 9 de la mañana nos colocamos en unas jornadas de esmalezamiento y limpieza de todo lo que es la casa de cultivo y luego en las horas de la tarde nos dedicamos a reactivar todo lo que son los espacios aledaños a la casa de cultivo, señor presidente. Bueno, además está decirle que estamos súper agradecidos con todo este apoyo que nos ha dado con el compañero Mimou Vargas que también nos ha estado acompañando desde el comienzo de este proyecto y bueno, producir es vencer, presidente. Presidente, también se están rehabilitando las aulas para el tema formativo, todo esto en el marco de la gran misión Agro Venezuela. Desde acá le decimos que producir es vencer y nosotros venceremos. Producir es vencer, ahí está en el junquito, fíjense ustedes, todo lo que se puede hacer con la agricultura urbana, apoyándola. Es un proyecto que asumimos con mucha fuerza, la agricultura urbana. Hicimos un reimpulso con la creación del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Urbana y ahí vamos construyendo las redes productivas que son urbanas y semi-urbanas y semi-rurales. Tienen, tocan distintos espacios. Ustedes saben que la mayoría de la población venezolana vive en las ciudades, el 80%, 83%, y son ciudades que en lo fundamental no son productivas. Hay conceptos que suenan feos a veces y no me gusta repetirlo, pero son ciudades que no son productivas. Hablan de otro tipo de conceptos, ustedes los expertos, Castro Sotelo, ciudades dependientes. Y se ha demostrado que las ciudades, las comunidades, la familia puede producir, debe producir. En la nueva conciencia, en la nueva espiritualidad que se va creando en la comunidad, en la familia, en el ser humano como ente, individual, como ente social. La agricultura urbana lleva a que aprendas que con tus manos puedes producir un frijol, maíz, arroz, pimentón, tomate, cebolla. Puedes criar unos animalitos, una cabra. Sil y yo nos regalaron una cabra y ya tenemos nuestra cabrita. Puedes criar unos cochinitos, una gallina, un gallo. Puedes poner una productora ahí de huevos. Puedes producir su propio huevo con su gallina. ¿Cuántas cosas de la agricultura urbana en pequeña escala, mediana escala y que es complementario a la producción de gran escala del país? A la producción de gran nivel, que llaman ustedes los expertos, ¿no? A la gran producción agrícola. agrícola. Pero todos vamos remando y empujando hacia el mismo objetivo. Además, es una belleza, chicos, comerte tu propia comida producida por ti en tu espacio agrourbano, en tu conuco, en tu patio. Eso no tiene precio, pues, el que lo hace y me está escuchando sabe que es así. No tiene precio. Por eso el gobierno bolivariano y revolucionario seguirá impulsando la economía agrourbana, la producción agrourbana. Bueno, estamos en el Junquito, hacia la zona sur occidental de Caracas. ¿No? Quien sube por el Junquito se va a encontrar las carreteras que lo llevan a Carayaca. Petaquire, Carayaca, hacia la Guaira. Y si sigue más arriba a la izquierda se encuentra con el Estado Aragua, con la colonia Tobar, el Junquito. Bueno, es el límite entre Caracas, el municipio Libertador, y por un lado la Guaira y por otro lado el Estado Aragua, hermosos estados de la República. Pero si nos vamos hacia el este de la gran Caracas, de la capital, nos encontramos con Petare, 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 allá está en el barrio Bolívar, el ministro de Pesca, Juan Luis Laya, con la diputada Gabriela Chacón y la comunera María, María Coyente, en el plan de distribución Yo sí como pescado. Miren esto, del mar al barrio. Adelante. Gracias, presidente, estamos desde aquí desde el sector barrio Bolívar de la parroquia Petare, junto a todas nuestras comunidades, nuestros clans, nuestras comunas, aquí nos acompaña nuestra compañera María de la comuna, que está nuestra guerrera, diputada Gabriela Chacón, acompañando y ayudándonos a hacer la distribución pesquera, donde desde aquí, presidente, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad, nosotros con nuestras bicicletas, con nuestro camión de la caravana de las sardinas, cumpliendo con todas las medidas, estamos entregándoles casa a casa, así nuestras comunidades no deban salir a las calles a buscar otra proteína, nosotros se las traemos junto a todas nuestras comunidades. Es importante, presidente, decirle que este tipo de jornada la estamos realizando en todas las barriadas, también la estamos realizando en todo el país, junto a nuestro poder popular y a través de los clans, para así dinamizar la distribución de la proteína pesquera. Presidente, hoy miércoles productivo queremos saludar a toda la gran misión agrovenezuela que está haciendo un excelente trabajo para profundizar la producción del país. Yo quisiera que nuestra guerrera, diputada Gabriela Chacón, también pudiera darle un mensaje aquí en Petare. Bueno, presidente, qué emoción que estemos todos juntos trabajando con el gabinete ministerial hoy aquí en Petare, el gran Petare, el grande Petare, donde le mandan este mensaje, presidente Maduro, lo amamos y yo también. Muy complacida porque nosotras las mujeres petareñas no solo andamos en bicicleta, sino haciendo un trabajo puerta a puerta, parlamento activo en la calle con el plan Carabó 200. Yo quiero decirle, presidente, desde aquí, desde los corazones de cada sector del municipio de Azuque, estamos haciendo un trabajo bonito, importante, donde somos protagonistas, las comunidades y nosotros mantenemos nuestra participación. hoy, miércoles productivo, una vez más, con pandemia, con las medidas de seguridad, estamos demostrando el compromiso, la lealtad y que siempre estaremos conquistando corazones. Y lo esperamos por aquí por Petare, presidente. Le cubrico a nuestra comunera María Coñante. Así es, presidente. Bueno, aquí está la comunidad como protagonista principal de esta distribución y aquí está nuestra comunera, la compañera María. Adelante, María. Un saludo revolucionario, presidente, desde aquí, desde nuestra comuna Unidos por Bolívar, un abrazo de este pueblo bolivariano. Presidente, queríamos darle las gracias en el marco del Congreso Bicentenario de los Pueblos, aquí estamos en las comunidades discutiendo la ley de las ciudades comunales, presidente. Como lo decía mi comandante Chávez, gobernando con el pueblo, usted está gobernando con el pueblo. Desde aquí le decimos, presidente, siga con la lucha, siga trabajando con el pueblo, siga garantizando los beneficios del pueblo como lo manda nuestra Constitución. Que nosotros le vamos a apoyar al 100%, presidente, porque solo en Revolución vivimos estos logros. En Revolución, con pandemia o sin pandemia, usted va a contar siempre con nuestro apoyo, presidente. Siga adelante, presidente, le queremos mucho aquí en Petar, en el municipio de Sucre. Sí, presidente, bueno, por último podemos decirle que estamos distribuyendo y atendiendo más de 8.000 familias. Importante que cumpliendo con todas nuestras medidas de seguridad y desde aquí, desde el barrio Bolívar, Petare, nosotros le decimos, yo como pescado, presidente, adelante. Gracias, gracias, Petare, gracias, María. Esas palabras tan cariñosas de María. Como María, hay miles, millones que están como lideresas de su comunidad, de su consejo comunal, de su CLAP, de la UBCH. son la gente que trabaja para las soluciones, para las respuestas, son la gente que con su acción son un ejemplo. La mejor forma de hablar de María es el ejemplo de su acción, lo que hace. Lo que hace habla por sí misma, así que cuando a ella le toca hablar solamente habla por lo que es, por lo que hace. Es la praxis. Es la praxis, Castro Soteldo. La coherencia que da la praxis estar todos los días en acción permanente por transformar la realidad. Como decía la tesis de Fertburg, ¿qué dices tú, filósofo? La onceava tesis de Fertburg, de Carlos Mar, hasta ahora los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo de lo que se trata es de transformarlo. Lo dijo Carlos Mar hace 150 años. Es lo que hace María, filósofa del pueblo. Es lo que hace María y es lo que hacen todos ustedes. Se dedican a transformar la realidad. Mientras hay un grupo de oligarcas, proimperialistas, que todos los días sabotean para hacerle daño al pueblo, también hay millones de hombres y mujeres que todos los días trabajamos para garantizarle la vida integral de nuestro pueblo. Las misiones, grandes misiones, los claves, yo como pescado, ¿no? Los planes de proteína, fíjense esos bolsitos que bonitos, como de delivery, ¿no? Un informe bien chévere, azulito, su franelita, su bioseguridad, ¿ah? Su gorra de miliciana. Y ahí lleva su pescado fresquecito, compadre, del mar al barrio. Yo como pescado que viene del mar al barrio. Directo, directo, directo. Por eso yo creé el Ministerio de Pesca para dedicar solo al plan de producción, distribución y alimento del mar y de los ríos. Ahí están con sus bicicletas, mira. ¿Ah? Eso, chico, empetare. ¿Ah? Hay que replicar, multiplicar todas estas buenas experiencias todos los días, coordinar Ministerio de Alimentación, Agricultura Urbana, Agricultura y Tierra, la vicepresidencia económica, la vicepresidenta ejecutiva que se la pasa en Andorra y en Madrid, en las costas del sol, allá en el Mediterráneo. Bueno, fíjense ustedes, vámonos a Huarico, directo, de los barrios de petare. Ah, nos vamos directo al sombrero, legendaria región de los llanos. Ah, escalón, en el sombrero nos que aparece, el silbón, lo han visto por el sombrero, el silbón, de Guanare al sombrero, llega el silbón, con el corazón llanero. Vámonos directo al ciclo norte verano, al inicio de la cosecha de cebolla, no digo más, Huarico. Presidente, recibo un saludo revolucionario, amoroso, cargado de bendiciones de todos los huariqueños y huariqueñas, los productores y productoras, los campesinos y las campesinas que están incorporados al hecho productivo desde nuestro estado. Nosotros estamos hoy dando inicio a la cosecha de cebolla desde el municipio Julián Mellado, parroquia El Sombrero, fundo Larapinta. Aquí estamos cosechando 19 hectáreas de cebolla que forman parte de las 1.613 hectáreas que se sembraron en el ciclo norte verano, que van a producir más de 40 millones de kilos de cebolla que van para todos los venezolanos y las venezolanas. Le doy el pase a nuestro amigo productor de cebolla Luis Maluenga, quien quiere compartir con usted y con toda Venezuela la experiencia de esta siembra. Aquí estamos precisamente cosechando la cebolla aquí de la que sembramos y resulta que en estos días bordeamos se deja varios días para que lleve sol si está mojada se seque un poquito más y ahorita estamos en estos momentos procesando cosechando la cebolla. Bueno, gracias, presidente. Contamos con su apoyo y aquí estamos trabajando y bueno, cuente con nosotros y para adelante. Gracias, Luis, presidente. Aquí estamos con el compañero Marcos Calle, coordinador del Ministerio de Agricultura en el Estado Huarico que también va a compartir con nosotros esta experiencia. Recibo un gran saludo revolucionario antiimperialista, ciudadano presidente. Nos encontramos pues celebrando el esfuerzo mancomunado de una sola línea de gobierno que usted ha generado muy satisfactoriamente con el Ministerio para el Poder Popular para la Agricultura y Tierra. Ese es el esfuerzo de nuestros productores, ese es el esfuerzo de una sola línea de gobierno para poder obtener el fruto de la tierra y en este momento como ya lo había dicho son más de 40 millones de kilos de cebolla que van directamente los clubes venezolanos. En este sentido, ciudadano presidente, cuente con un ejército, cuente con todo el apoyo del equipo del gobierno regional, del equipo del Ministerio de Agricultura y Tierra para seguir impulsando la producción aquí en el Huarico y en Venezuela. Bueno, presidente, informarle que el Estado Huarico logró sembrar en este ciclo norte verano 46.720 hectáreas en diversos rubros, principalmente el arroz, la cebolla, el tomate, algodón, frijol, carahotas. Es un esfuerzo de todos los productores y productoras de los campesinos y las campesinas con el gobierno revolucionario que los ha visibilizado más que nunca en este año bicentenario donde nosotros desde la producción, desde Huarico demostramos esta es nuestra forma de defender la patria, de defender el legado del comandante Chávez y de defender la revolución bolivariana. Aquí estamos, presidente, y aquí seguimos produciendo para toda Venezuela y estamos seguros de que venceremos. Adelante, presidente. Bueno, esa energía, esa fuerza, fíjense, pura juventud y la juventud está en el campo sembrando y manejan los datos, trabajan con sus manos, bueno, y están trabajando con un gran espíritu colectivo, hombres, mujeres, la gran mayoría jóvenes. Quiere decir que la nueva generación ha llegado el mensaje de producir, de trabajar. Fíjense, esta mujer, Yanivet, que bien llega el mensaje, 40 millones, 40 mil toneladas de cebollita. Hay gente que no le gusta la cebolla, como a mí, por ejemplo. No puedo ver la cebolla. Sé que a todas las comidas le echan cebolla, pero con disimulo. Hay gente que es así, ¿verdad? A algunos les gusta mucho, la gran mayoría, a otros no les gusta. Así es la vida. Así es la vida. Fíjense ustedes. Bueno, Castro Sotel, esta semana empezó la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional. Comenzó el proceso de estudio, revisión, para llevar ante la plenaria para su aprobación en primera discusión de las leyes vinculados a la Gran Misión Agro-Venezuela. Son cuatro leyes. La ley de la Gran Misión Agro-Venezuela, de gran impacto e importancia. La ley del Banco Agrícola de Venezuela, para democratizar el crédito y crear todo el circuito agro-petro, una de las vértices de la Gran Misión. En tercer lugar, la ley de la salud agrícola integral. Importante, la salud en todos los procesos productivos del campo. Tienen elementos importantes de todos los cuidados sanitarios. Y la ley para el fomento de la ganadería ovina y caprina, que viene creciendo en Venezuela, con un gran apoyo. Ahí en Yaracuy, nuestro gobernador, Leon Heredia, le ha dado un gran apoyo. Y Yaracuy, el Estado Lara, se han convertido en un centro del impulso de la ganadería ovina y caprina del país. Así que los felicito. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, ahora sí trabaja. Ahora sí trabaja los temas. Estuve hablando con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ayer, revisando, él me estaba diciendo las leyes prioritarias. Tienen casi 40 leyes en el portafolio de debates. La Asamblea Nacional que está dedicada a los temas de la economía, de la agricultura, de la salud, de la educación. La próxima semana me dicen que ya van a dar el paso para el nombramiento de los rectores y rectoras del nuevo Consejo Nacional Electoral. Es un paso fundamental la Asamblea Nacional de manera plural, diversa y democrática, ejerciendo sus funciones constitucionales establecidas en la Constitución Bolivariana. Bueno, está dando los grandes pasos, en este caso, el nombramiento de la institucionalidad del país. Esta es la verdad de Venezuela. Al quien le gusta trabajar sobre la realidad, con los pies sobre la tierra, al quien le gusta desechar las falsas ilusiones, las fantasías psicópatas de alguno, el que quiera trabajar con los pies sobre la tierra, nuestra mano extendida, llámase como se llame. El que quiera trabajar sobre la base de la verdad, por el bien de Venezuela, con la Constitución por delante, bienvenido a unir esfuerzo. No importa la opinión que usted tenga, no importa que usted sea opositor, sea niní, sea chavista. Yo le digo, desde mi corazón de cristiano, bienvenido y bienvenida. Todo aquel venezolano o venezolana que quiera trabajar con los pies sobre la tierra, soñando en un país próspero, en un país mejor, pero trabajando en base a la realidad. Por eso le doy las gracias al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, por estar dedicado ese cuerpo legislativo las 24 horas. Y muy pronto espero el debate de las leyes agrícolas. Muy pronto espero que todo el país se involucre en estas leyes y muy pronto espero estar en un programa como este firmando el ejecútense de las leyes del desarrollo agrícola de Venezuela. Así lo verán, señor ministro Castro Sotelo. Póngale duro al turno. Vamos, bate por ahí entre dos triples para que estas leyes se debatan, se conozcan. y a ustedes coordinadores y coordinadoras de la gran misión agro-Venezuela les digo, estamos viviendo un momento estelar de Venezuela. Es el año de Carabobo, el año de la luz que va a permitir que germine todo hacia adelante. Pongamos nuestras vistas hacia adelante, 2021-2030, 2021-2030, en el año 30, cuando esté cerrando este ciclo bicentenario, aquel 17 de diciembre, cuando estemos rindiendo por los 200 años de partida del libertador, rindiendo homenaje a él, ese 17 de diciembre de 2030, podremos decir los trabajadores y trabajadoras del campo venezolano, lo hemos logrado, Venezuela, potencia agroproductiva, lo vamos a lograr, felicidades a todos, que Dios bendiga a la Venezuela agrícola, que Dios bendiga a la Venezuela buena. Hasta la victoria siempre, producir es vencer, gracias, buenas noches, gracias. Gracias.